¡Hola amigos! En el capítulo de hoy les mostraremos los avances que tenemos en el huerto orgánico en relación a la germinación. ¡Acompáñenos! Para comenzar les presentaremos los primeros brotes que ya tenemos dentro de los bancales. Comienzan a germinar las primeras semillas que en este caso son los rabanitos. Son los primeros, son los más rápidos. Y aquí acá es germinar un choclo. Aquí también están germinando las papas. Estas son papas. Me parece que esta sombra es una semilla de quinoa. Esta también es una papa. Una cebolla que fue plantada a partir de una cebolla completa que germinó. Al igual que esta. Y así. Esta selga roja que está aquí fue arrancada de otro lugar por error. y la plantamos nuevamente aquí y está germinando. Se está recuperando. En una primera parte pusimos una malla de gallinero para proteger por los perros y los pájaros para recuperarlos. que no se coman las semillas y no pisoteen los perros aquí. Usamos pedazos de manguera de riego negra que es más flexible y más resistente. que no se coman las semillas y más resistentes. Y así. Y así. Así es como va quedando. En un próximo video les vamos a explicar cómo mantenemos a raya a las plagas en forma natural y siguientes avances. Nos vemos. Chao.